cuál es el problema mire aquí está la guía de yo la sembré aquí en mi terreno mire aquí está aquí está sembrada la sandía mire yo quiero saber pero la guía pasó para acá que viene la guía y el fruto se dio aquí y en mi terreno no sucedió ni madre y este cabrón me la quiere ganar pero pero entonces cuál es el problema señor policía bueno usted sabe cabrón ignorante está en mi terreno señor policía mira aquí está en mi terreno y es más estás en pinche propiedad cena salte de mi terreno caro está en propiedad ajena y el policía lo sabe caro tú te puedes meter a la te lo puedo meter a la cárcel cabrón y él se quiere llevar la sandía que está en mi terreno señor policía en mi terreno está la sandía que es calmados a ver vamos a calmarnos a ver si entendí bien a ver si entendí bien entonces esa sandía ese que es tuya tú la sembraste ahí está la guía tú estás viendo ahí está sembrada nada más que corrió para acá y aquí se dio este terreno que está acá es tuyo mío mío aquí de esta cerca para acá pero yo sembré ahí y ahí se dio acá y ese terreno no le pertenece a nadie no ese terreno es mío por eso le digo que la sandía es mía porque aquí se dio y tú no tienes ningún derecho a llevarte algo que está de mi propiedad ese terreno es el terreno de usted y si es mío entonces cuál es el pinche problema aquí si es de terreno yo lo sembré digamos si yo la sembré es mía porque yo la fertilizó con la chingadera y este cabrón se la quiera si mira es tuya si hubiera si hubiera nacido allá pero nació acá exactamente cálmese cálmese mira tiene razón el señor claro que tengo aunque usted la haya sembrado este fruto ya no le pertenece porque porque este terreno ya es de él o sea todo lo que todo lo que esté aquí en el terreno es de él usted no tiene por qué alegar nada ante la ley le pertenece al señor así es ya lo viste ni pedo señor la pinche sandía es tuya le quiero hacer una pregunta al señor policía le quiero hacer una pregunta a ver a ver dígame esta mano de quién es esa mano de usted este dedo de quién es ese dedo es de usted también si yo le meto este dedo entre el culo de quién es el dedo sabe que a la vez a chingar su madre la mitad y la mitad de su madre la mitad y la mitad y la mitad y la mitad y la mitad